¿Hay alguna persona que no sea concejal en este momento en el acto? Pues por favor, ustedes se pueden colocar en la última fila, si se está en el móvil. Entonces vamos a hacer un cómputo de los concejales que están presentes. Bueno, yo cuento 20, sí, con concejales electos. Pues muy bien. Le pido la palabra a la señora presidenta de la Junta Electoral de Zona. Buenos días. Pues como ya ha informado la secretaria de la Junta Electoral de Zona de Budino, se procede a la elección del diputado provincial que corresponde en esta circunscripción electoral al Partido Socialista Obrero Español. Solo se ha presentado una candidatura, siendo titular don Luis Rodríguez Herrero, alcalde concejal de Pereña de la Rivera, suplentes doña Raquel Saldaña Rengel, concejal de Nubrales, don Santiago Hernández Pérez, concejal de Aldea Gávida de la Rivera y doña Leticia Vicente Pina, concejal de Masueco de la Rivera. Como solo se ha presentado una sola candidatura, no es necesario que el voto sea secreto y, por tanto, se va a proceder a la votación a mano alzada. Para que sea de forma ordenada, pues lo vamos a hacer de atrás hacia adelante y sí les pido que levanten bien la mano para que contemos con mayor facilidad. Señor de la última fila, voto favorable, uno. La siguiente fila, votos a favor de la candidatura. Ustedes, sí. La siguiente fila, votos a favor de la candidatura. La siguiente fila, votos a favor. Y la siguiente fila, votos a favor de la candidatura. Bien, pues, ha resultado elegida por aclamación la candidatura única y se procede a la expedición de la credencial en favor de don Luis Rodríguez Herrero a fin de que tome posesión en su día y a la hora ante la Diputación Provincial de Salamanca en su condición de Diputado Provincial. Si es tan amable de levantarse, don Luis. Bueno, pues, ya que tiene la credencial, como diputado de don Luis Rodríguez Herrero, enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias. Ya se puede marchar. Gracias. 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 Gracias.